muy buena clase como lo había dicho hoy voy a hacer un videíto donde vamos a hacer una ilustración un poco sencilla estilo algo minimalista y voy a utilizar en este caso la el rostro de apocalipsis vamos a ver esto lo haré trataré de hacerlo sólo utilizando la pluma quizás algún momento utilizar el pathfinder pero trataré de que sólo sea la pluma para para poder trabajar con esta herramienta recuerden que la la pluma vamos a sacar acá la pluma es esta y podemos utilizar tiene una flechita que indica un triangulito que indica que hay más herramienta relacionada con ella dentro de la misma herramienta entonces para abrirla lo vamos a dejar presionada y acá aparece otra vez el triangulito cuando le damos lo que hace que no nos deja un un una ventana flotante con las herramientas recuerden tenemos cuatro herramientas para que nos ayudan a trabajar con la pluma en ella está la pluma como tal el pen tool está el añadir punto de de ancla acá para eliminar un punto de ancla y aquí para manipular dichas punto de ancla entonces vamos a ver vamos a comenzar voy a comenzar y para ello voy a ir a las capas aquí tengo una sola capa donde está la imagen voy a dar doble clic y voy a nombrarla como imagen luego voy a poner otra capa más y en este caso voy a bloquear la capa de abajo porque no me interesa que se mueva luego seleccionada la segunda capa voy a ponerle un nombre para en este caso decirle pato no ok y trabajar en ella mi pato recuerden tener la capa seleccionada para poder trabajar en en dicha capa entonces vamos a comenzar creo que voy a hacer hacer algo como así así acá 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 voy a trabajar voy a trabajar solo con la mitad ahora vemos que tengo información solo en el relleno de mi de mi pato y no tengo información en el contorno eso queda lo podemos verificar acá que vemos que el fil o el relleno tiene un color blanco pero el stroke que está acá detrás y doy un clic lo paso delante aparece con una línea roja en medio entonces lo que me interesa es que el stroke tenga información y el fil este vacío entonces voy a ponerlo encima el fil aquí y voy a dar un clic en no para eliminar esa información luego voy a poner el color negro en el la parte de atrás no una vez hecho esto pues voy a verificar no mi 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 trazo voy a agarrar y voy a voy a tomar entonces la tercera herramienta para modificar la línea fíjense que ahí modifique la línea pero también puedo manipular los puntos de ancla por ejemplo ok ya ahora me interesa que este no más o menos este sea el color que voy a a poner no va a ser negro en este caso quiero que sea muy simétrico por eso voy a dibujar solo un lado y luego voy a repetirlo pero necesito tener información acá de mi rostro y para eso hay un truquito en en las capas no que donde está el ojo si doy un clic en él lo apago y si doy otro clic lo enciendo pero si presiono la tecla comando o control si están utilizando pc eh windows perdón si doy un clic en el ojo lo que hace es que me deja la línea pero no puedo ver entonces el color aunque lo tenga acá no voy a poder ver la información de color para solucionar esto lo que voy a hacer es que voy a ir a windows y voy a buscar un panel que se llama navigator o el de navegación que me va a ayudar a ver como va mi información de color no fíjense acá más o menos puedo ver como va la información de color yo estoy trabajando un poco pequeño porque mi imagen no es de muy buena calidad pero ustedes podrían tener toda la página no ocupada y así tener mayor detalle acá o podríamos simplemente hacer un zoom no y eh o abrir más esta ventana no ok entonces voy a seleccionar ahora este color que es negro en vez de negro vamos a seleccionar con la herramienta de selección vamos a tomar el cuenta gotas y voy a seleccionar este color color que es un poco azul no exacto entonces vamos a llevarlo un poquito más al azul y ahí tenemos ya ese color azul muy bien entonces ahora voy a dibujar un lado de el rostro voy a tomar mi pluma voy a empezar desde acá y voy a hacer esto de nuevo voy a venir acá voy a hacer acá y voy a tomar con el cuenta gotas entonces el color azul fíjense acá como ya va tomando algo de forma voy a modificar mis puntos de ancla según necesite para agregarle cierto grado de realismo no a mi estructura luego voy a tomar de nuevo todo lo estoy haciendo en una misma capa pero si quieren organizar más su trabajo podrían organizarlo en capas distintas eso va a depender de su propia forma de trabajo en este caso como es un rostro nada más lo voy a trabajar directamente en la misma mesa de trabajo luego voy a venir acá fíjense que yo no estoy copiando tal cual las las formas ¿no? yo estoy adecuando 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 el diseño a lo que yo necesito en el momento entonces voy a tomar de nuevo el color azul voy a modificar algunos puntos de ancla luego voy a acercarme un poquito más al ojo voy a hacer esto y y voy a y recuerdan que le dije que con esta herramienta podemos si queremos no modificar solo la línea sino que también los puntos de ancla pues acá vamos a modificar el punto de ancla se me hace más práctico para lo que necesito aquí si voy a modificar un poquito la línea y voy a tomar entonces este color para sacar ya el ojo bien ok a ver que le vamos a agregar al detalle falta entonces un poquito de forma en la nariz recuerden que es algo muy sencillo que estamos trabajando y entonces podemos leemos ok entonces vamos de nuevo ahora voy a querer la boca vamos a tomar esta parte vamos a ir a echarle un vistazo a como va nuestra nuestro apocalipse no entonces yo voy a tomar este que tenía negro y vamos a utilizar el mismo tono no de azul que hemos venido trabajando esto no me convence mucho así que lo vamos a comenzar de nuevo y vamos a ver cuál funciona más si este tono creo que me funciona más ese tono acá exacto y ahora vamos a ver de nuevo nuestra boca vamos a hacerla vamos a hacerla realista exacto exacto aquí y una vez hecho eso vamos vamos a trabajar con esta parte de acá lo que vamos a hacer es que yo voy a usar este punto poner hasta acá vamos a ver este lado cómo es exacto ponerte acá hace esto luego esto subimos un poquito acá ponemos aquí luego lo que vamos a hacer es recuerda que solo vamos a trabajar la mitad y listo vamos a tomar de nuevo para modificar nuestro punto de ancla exactamente entonces ahora vamos a tomar el color que tenemos acá vamos a sacar y el color que tenemos y el color que tenemos mi pc mi pc ok acá y este vamos a modificar este punto de ancla para que se conecte de nuevo y esto es una sola bien vamos a ocultarlo de nuevo y y vamos a y vamos a que acá le vamos a agregar un punto aquí vamos a usar aquí vamos a usar el Pathfinder vamos a hacer algo un poquito más divertido entonces vamos a ver vamos a dar acá 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 y acá voy a seleccionar estas dos formas y voy a ir a mi Pathfinder que lo tengo por acá voy a dividir voy a desagrupar y simplemente voy a eliminar esta parte esta parte y esta que está acá entonces le voy a dar un tono un tono un tono un tono como este bien para darle un poco de brillo pero quizás está muy muy encendido quizás sería mejor algo más apagado ok algo como así eh luego entonces voy a tomar de nuevo voy a hacer esto voy a hacer esto cruzarlo por acá luego acá luego aquí y luego así acá luego vendré acá y cerraré ahí exacto y esta forma la voy a cortar la voy a cortar con esta otra forma vamos a dividirla desagrupar ok desagrupamos y esta que está acá la eliminamos la eliminamos exacto para que así solo nos quede esta otra en este caso no quiero que me llegue hasta allá así que voy a tomar este punto simplemente lo voy a mover voy a hacer un solo punto en vez de moverlo voy a utilizar la herramienta de eliminar punto y lo voy a eliminar una vez hecho esto entonces voy a ajustar dicho punto dicho punto exacto algo así luego voy a tomar de nuevo mi punto de ancla y voy a hacer esto de acá voy de nuevo a hacer esto aquí luego de acá voy de nuevo aquí y lo voy a unir ahí luego voy a venir acá arriba voy a agregar unos detallitos por ejemplo acá y voy a agregar acá y luego voy a venir acá ok, de nuevo acá luego voy a venir acá de nuevo y vamos a ver cómo va quedando nuestro asunto ok entonces acá voy a hacer solo unos cuadros acá y lo voy a duplicar listo luego de esto voy a hacer una curva un arco entonces ese arco lo voy a decir que lo traigo entonces lo de acá pasa vamos a hacerla con esto computador hoy está un poco creo que el teclado que lo tengo con problema esa línea voy a seleccionar este 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 junto con la línea que he creado y le voy a dar en el Pathfinder de nuevo eso aquí ok no lo había seleccionado todo ok lo dividimos desagrupo y elimino entonces el sobrante acá utilizar esto para aquí hay algo que no me cuadra ok perfecto y simplemente lo ponemos acá ok vamos a apagar esto ahora vamos a voy a seleccionar mi rostro voy a agruparlo entonces ahora vamos a crear vamos a aumentar esto de tamaño más o menos hasta donde lo queramos en vez de unirla voy a utilizar solo la mitad del rostro y a ver a ver hasta donde me sienta conforme vamos a crear un fondo detrás vamos a organizar y mandar al fondo ya más o menos aquí esta área la voy a dejar reservada está acá para el título de para el título de no de nuestro afiche de de ¡Gracias!